Una persona de positivo a gripe aviar en Estados Unidos tras haber sido infectada por una vaca lechera. El Departamento de Salud del estado de Texas, en el sur del país, informó que el paciente presenta enrojecimiento de ojos, compatible con conjuntivitis, como único síntoma y se está recuperando. Ha sido aislado y está siendo tratado con un medicamento antiviral. Las autoridades aclararon que el riesgo de transmisión a humanos continúa bajo. Se cree que el caso está asociado a una reciente detección de gripe aviar en granjas lecheras de los estados de Texas y Kansas. El contagio a las vacas se habría producido a través de aves silvestres, varias de las cuales fueron halladas muertas en los alrededores de una granja texana. Se trata del segundo caso humano de influenza aviar en Estados Unidos y el primero relacionado con la exposición al ganado. Hubo un caso anterior en 2022 en Colorado de una persona que tuvo exposición directa a aves de corral. La gripe aviar H5N1 infecta a las aves silvestres y puede transmitirse a las aves domésticas y a otros animales. Ocasionalmente infecta a los seres humanos, aunque es extremadamente raro que se transmita de una persona a otra. Según las autoridades de salud, este contagio tampoco representa un riesgo para la industria láctea, porque las granjas aíslan a los animales contagiados y eliminan su producción. De cualquier forma, si parte de la leche de vacas contaminadas entra en la cadena alimentaria, el proceso de pasteurización desactiva el virus.